hola amigos el día de hoy vamos a ver cómo resetear o formatear este zoom magno c1 y antes que nada hay que sacar lo que es el chip y la memoria porque este proceso va a borrar todo del equipo va a borrar todos los archivos todo lo que tenga el equipo vamos a apagar lo que es el equipo obviamente vamos a esperar a que se apague de preferencia amigos traten de tener lo que la pila del equipo bien cargada para que el momento de que se haga el proceso no falle y no quede pues en el intento vamos a presionar lo que el botón volumen arriba y el botón de encendido durante unos segundos presionamos los dos al mismo tiempo vamos a mantener presionado los botones al mismo tiempo ya una vez que salga lo que es el logo soltamos el botón de encendido seguimos con volumen arriba durante unos segundos más ya que salga lo que son las letras soltamos el botón de volumen arriba vamos a ir hacia abajo con volumen abajo hasta donde dice factory reset y ya una vez ahí simplemente le damos volumen arriba para confirmar el teléfono pues automáticamente va a empezar a hacer lo que es el formateo se va a reiniciar obviamente va a tardar unos dos minutos en prender si por algún caso su equipo no quiere encender y solamente se queda en el logo muchas veces amigos el teléfono tiene problemas de software y suele pasar que se muere de software obviamente entonces ya sería cuestión de puedes buscar lo que el error y puedes hacer lo que es el flasheo ahora sí vamos a esperar a que el teléfono encienda que el teléfono encienda y bueno amigos eso sería prácticamente todo no olviden suscribirse comentar dejar su like si les sirvió o no el vídeo me lo dejan en los comentarios si tienen alguna duda igualmente me lo dejan en los comentarios como les dije si se muere de software ya sería cuestión de hacer lo que es el flasheo adiós y